La que vino más cómoda, sí. Felicidades. Hola. Esto lo bajo. Me saqué los zapatos, tengo una media de Hello Kitty. No voy a pasar la cosa caminando con mis zapatos. Nada. Gracias. No lo puedo creer, noto nada pensado porque no pensaba que iba a ganar algo. Pero estoy súper contenta. Gracias a mis seguidores. A mi familia que me banca siempre en todo lo que hago. Y a ustedes por invitarme y este evento hermoso. A vos por venir. Yo les quiero mostrar esto porque yo me estoy... Sí, lo estoy viendo. Me estoy... Camarita Logitech. Empezá a trinear. Micrófono Blue Yeti. Que es de los mejores. El mejor. En realidad el mejor es el Violeta que lo tengo yo. Soy fan de Violeta. Me lo cambiás. No. Y tenemos esto que no sé qué es. No lo mostramos. No sé qué es. Pero también es tuyo. Yo te lo doy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bócale un uso. Dale. Ve a dónde entra. Así que nada. Y bueno. Tu premio. No puedo más. Con esto. Tu cadenita de Don Roach. Que podés pedir que te la enchape en oro rosa. La vendo. La vendrá. No, bueno. Gracias a ustedes por invitarme. Y es hermoso lo que están haciendo. Conocí a un montón de creadores que no había conocido nunca. Y nada. Al chat por bancar. Y a mis seguidores. Abrí. Te amo. Y nada. Gracias. Gracias por venir. Se va cargada nomás. Se va cargada nomás. Otra que la gente explotó ahí. La volvió loca. Angie, Angie, Angie. Estuvieron. No solo que cuando pedimos votos para YouTuber del año. Sino que también en el chat. Todo el stream. Angie, 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 Angie. Increíble. Increíble la comunidad de Angie.